Hola a todos, hola a todos y bienvenido bueno pues aquí estoy dándole vueltas a los machos me he comprado unos machos, sabéis los que seguís un poco el canal no he hecho una rosca en mi vida no voy a decir que sé, ni poco, ni mucho, ni nada me los acabo de comprar, estoy haciendo pruebas con ellos no he hecho una rosca en mi vida, todos sabéis que he reciclado, si necesitaba una rosca hembra soldaba una tuerca si necesitaba una rosca macho soldaba un tornillo no he hecho una rosca en mi vida y me he comprado estos machos, van en tres pasos supuestamente vienen numerados, yo no se lo veo bien es cierto, que de cerca veo poquito y borroso pero que ni con gafas, ni con lupa, no se lo veo así que quiero entender que no los trae y ahí sí que tengo un problema ¿cuál es el primer paso? de los tres machos porque he probado de las dos formas probando primero de A este juego que me compré hace tiempo me desengañó yo creo que no he vuelto a probar a hacer roscas porque bueno, esto esto es una caca pero vamos, pero gorda para repasar roscas o cosas de esas pues igual vale, no digo yo que no pero para hacer roscas nuevas olvídate y me he comprado este juego de machos a lo que iba ahí tengo el problema porque he visto otro juego de machos que si viene numerado primer paso, segundo paso y el macho que no viene numerado es el último si no me equivoco si me equivoco me corregís y estos no le tienen me voy a poner más cerca para que podamos verlo ahí yo creo que se ve bien no hay números ¿y cuál es el problema? que unos tienen más zona roscada por decirlo de alguna manera y otros menos probando de diferentes maneras este de 4 milímetros ya le he roto por probar primero con el macho también es verdad que el no saber influye y a lo mejor darle o intentar comer más de la cuenta porque le tienes que dar un cuarto de vuelta hacia la derecha una vuelta hacia la izquierda para que elimine la rebaba que va haciendo al comer y a lo mejor me he precipitado por no saber y he querido comer mucho y se ha quedado trabado y le he partido porque ni a derecha ni a izquierda y le he obligado un poquito para que aflojara y le he partido bueno al asunto que interesa vamos a ver si lo puedo poner más de cerca para que se vea mira sin moverla a ver si lo puedo hacer en vez de mover las piezas enfoco con la cámara ahí creo que se ve mucho mejor vemos un paso dos pasos tres pasos ¿cuál es el macho que va primero? este primero de la derecha que tiene la zona más achaflanada en la punta menos rosca en la punta el del medio sé que no es pero ¿cuál de los dos es? ¿el de la derecha o de la izquierda? el que tiene menos rosca en la punta o mejor dicho el que empieza con más rosca en la punta tiene menos zona achaflanada o el que tiene menos rosca en la punta que tiene más zona achaflanada quiero creer que es este de la derecha y empiezo con ese después hago los siguientes pasos pero me da la impresión de que cuando meto este los otros dos prácticamente no hacen nada o ofrecen muy poca resistencia pero bueno ahí está mi duda así que pues espero que me digáis si estoy en lo correcto si el primero es el que menos rosca tiene en la punta es el primer paso y después van los otros no lo sé yo así lo hago o así lo estoy haciendo oye como voy despacito despacito lo mismo no influye pero seguro que uno es el primero y ahí estoy en duda bueno vamos a probar a ver que tal funcionan en este caso es un un macho de métrica 8 y lo suyo es que hagamos el agujero previo con una broca de 6,8 eso es muy importante porque si le metemos una broca de 6,5 o si es de 7 igual la rosca queda un poquito floja porque igual el agujero es un poco grande y no aprieta luego bien o se la come enseguida el tornillo que le vayamos a meter etcétera y si es de 6,5 pues a lo mejor obligamos mucho al macho a comer y le partimos es importante respetar esas medidas no soy ningún experto vuelvo a repetirlo y utilizo para macho de 3 broca de 2,5 para macho de 4 broca de 3,3 para macho de 5 broca de 4,2 macho de 6 broca de 5 macho de 7 broca de 5,8 macho de 8 que ya lo he dicho de 6,8 macho de 10 8,5 y macho de 12 10,2 después hay muchas más medidas pero como yo prácticamente no creo que salga de aquí salvo raras excepciones que lo dudo me limito a respetar estas medidas es importante además del diámetro de de la broca en el agujero previo el macho que le vamos a meter o el tornillo que le vamos a meter si le metemos este macho que es de paso si no me equivoco a ver me voy a ir hacia atrás porque se va a ver mejor mayormente si no me equivoco porque tiene que que encajar ahí con un juego de galgar de estas para medir las roscas tiene que encajar exactamente a ver si miro la cámara no miro a que no puedo estar en las dos cosas ahí y vemos que encaja exactamente así que a ver si se ve en la galga no sé no alcanzo ya a verlo 1.25 creo que ahí se ve es importante el paso de rosca que encaje exactamente que encaje exactamente porque si probamos con otro de 1.5 por ejemplo pues vaya la rosca por encima y no encaja lo suyo es que encaje exactamente vale paso 1.25 eso es importante porque puede ser a lo mejor como tengo un macho de estos de 8 milímetros y el paso creo que es de 1 milímetro si no me equivoco a ver si lo puedo ver yo vamos a ver si es que si lo pongo así ni lo veis vosotros ni lo veo yo y efectivamente este es de 1 milímetro ahí ahí se puede ver mejor si le da la gana enfocar a la cámara ahí se puede ver como el paso de rosca es de 1 milímetro que nos encaja perfectamente y es un macho de 8 pero debe ser este macho para repasar roscas independientemente de que sea para repasar roscas si macho de 8 y macho de 8 este de paso 1.25 y este de 1 el mismo tornillo no nos valdría es importante tener todas esas cosas en cuenta y repito que hablo desde la ignorancia pero es de lógica suponer que si tienen diferente paso el mismo tornillo no nos va a servir venga vamos a probar a ver como funcionan los machos no haberlo hecho nunca no quiere decir que oye no practique un poco antes para que parezca que se lo que estoy haciendo le metemos una broca previa le damos un granetazo mejor así no nos desbala la broca vale vamos cambiando o alternando las brocas de menor a mayor para no meterle la de 8 directamente y hacerla sufrir porque oye si podemos elegir no hay por qué meterle toda la pasada a la misma y ahora metemos la última que es de 6 con 8 vale ahora vamos a coger el macho correspondiente creo y voy a empezar por el macho que tiene más a ver como lo pongo ahí el que tiene menos rosca en la punta creo que es este repito si me equivoco me corregís porque a lo mejor lo estoy haciendo mal no tiene números a ver si se puede apreciar ahí de cerca no quiero enseñar la marca tampoco porque oye a lo mejor tiene el número que no es la primera vez que lo hago decir que una marca no tiene una cosa y luego resulta que si la tiene y yo no lo he visto pero vale en este caso lo he mirado y remirado y no se lo he visto vale voy a probar con este macho el primero le colocamos en el portamachos que este portamachos es el que venía en el juego ese cutre no es que valga para mucho pero bueno para esto por lo menos si me vale apretamos y empezamos a a roscar veo que entra hacia adentro y yo creo que bueno empieza a agarrar un poquito cuarto de vuelta hacia la derecha una vuelta hacia la izquierda a ver si lo apretamos porque estos machos también traen traen su forma atrás para su portamachos correspondiente y como no le tengo pues vale vamos a echarle un poquito de aceite que según tengo entendido siempre lo agradece vale cuando empieza a agarrar que se nota que empieza a ofrecer resistencia vuelta hacia atrás come un poquito si vemos que hacia atrás no va porque se ha trabado mucho a lo mejor tiene el hilo ahí cruzado le damos una vueltecita hacia adelante y volvemos a intentarlo hacia atrás no hacerlo de golpe porque así he partido el macho de cuatro por bestia y vamos ahí comiendo un poquito vuelta hacia atrás vuelve a comer un poquito vuelta hacia atrás vuelve a agarrar que se nota además es evidente la presión que hace vuelta hacia atrás que hacia atrás como se ha quedado trabado ahora el no nos gira no afloja pues le damos un poquito hacia adelante hasta que vaya rompiendo ese hilo que tiene ahí porque si tiro a aflojar rompo también este macho probablemente porque luego habrá evidentemente calidades entre machos como en todo estos creo que no son malos del todo no voy a decir la marca luego se junta la inexperiencia que yo tengo y a lo mejor una marca buena la dejo como el culo así que prefiero no decirlo vale se traba ahí que no quiere aflojar bueno pues le doy un poquito hacia adelante ahí y con paciencia un poquito de aceite y como podéis comprobar he hecho tres o cuatro aquí y que oye no parto desde el absoluto cero pero vamos que como podéis comprobar son cuatro los que he hecho contados con los dedos de la mano con lo cual no le voy a dar lecciones a nadie pero me está gustando a mí esto de hacer roscas porque hay muchos sitios donde no se puede soldar porque el material es muy fino y oye le haces la rosca y y estoy empezando a hacer roscas en o voy a empezar a hacer roscas en en muchos sitios porque veo vale ahora ya vemos como como ya está suelto ya he hecho la rosca y ahora sacamos veo como decía que hay muchos sitios donde pues oye en vez de enchufar la máquina de soldar y estar ahí soldando y luego tener la necesidad de repasar y con un cepillito de alambre le limpiamos y dejamos el macho limpio no le dejamos ahí toda la guarrería de las limaduras y le guardamos pues oye limpio que es lo suyo vale pasamos al al paso 2 el siguiente macho que tiene un poquito menos de chaflán en la en la punta que yo creo que es el el paso 2 este pues casi no hay la menor duda porque es el intermedio con lo cual empieces por el que empieces este tiene que ser el el segundo paso si es que casi casi todo lo hace el primero por eso me tiene mosca el cual es el primer paso porque he probado de las dos formas y con cuidadín pues casi no se nota la diferencia entre uno y otro va y va perfectamente le metemos el último paso y decía que pues oye que hay muchas cosillas el último paso a ver si quiere enfocar la cámara que es el que menos o sea el que menos no voy al revés el siguiente el que más rosca tiene enfócame enfócame ahí hombre menos zona achaflanada tiene en la punta o más zona de rosca en todo el macho vale hay muchos sitios donde si es que no merece la pena enchufar la máquina de soldar y está soldando si no ha quedado bien luego repasarlo etcétera etcétera tengo que decir que dependiendo de la marca y calidad de los machos vemos como este ya bueno pues va perfectamente con lo cual podríamos decir que la rosca está hecha probamos con un tornillo del mismo paso y va perfecto va perfecto si era el macho de paso 1.25 este tornillo debería ser igual digo yo a ver 1.25 por el otro lado a ver este porque encaja perfectamente efectivo paso 1.25 vale pues ha quedado bueno para hacer repito muchas cosillas de estas roscas en sitios donde no merece la pena enchufar la máquina de soldar y luego repasarlo que si queda el cordón que lo quema sale un agujero no se que oye muy curioso y lo que decía los machos no son precisamente baratos dependiendo de lógicamente la calidad la marca sobre todo la calidad porque evidentemente cuanto mejor sea la calidad mejor vamos a trabajar con el macho más nos va a durar porque se supone que al ser de calidad no será tan fácil que se parta y bueno poco más puedo decir excepto que me gusta esto de de roscar con machos lo voy a usar bastante a menudo y luego pues oye ya os iré contando cosillas de los machos a ver que tal me va ya lo iréis viendo además me gusta a mi esto de los machos fíjate por donde no son baratos vuelvo a repetir que dependiendo de evidentemente a mayor diámetro mayor coste y dependiendo de la marca pues oye estamos hablando de de x euros hacia arriba cuanto lo más baratos lo más finos son evidentemente más baratos no los regalan pero a mayor tamaño mayor precio y dependiendo de la marca y calidad valen una pasta hay que cuidarlos yo he roto este por atontado o por inexperto mejor dicho por querer correr antes de aprender a andar no me enrollo más que ya os he dado la vara un buen rato espero que a alguien le sirva de ayuda o de entretenimiento ya sabéis hasta luego shocked y x x